Mami, no me dejes solo, no mami, no puedo vivir, no, 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 no Tú me has dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo Tú me diste a mí todo lo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo Me marché de mi casa, ahora vuelvo y te encuentro con muy poca vida No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte tu herida No, 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 mami, no me dejes solo No, no, mami, no puedo vivir No, 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 no Un amor que no supo entenderte, me arrastró y me alejó de tu vida Y después de vivir mi fracaso, comprendí que conmigo sufría He intentado volar como un ave, porque no conocía la vida Yo también he sufrido bastante, el amor se tomó mi alegría No, 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 mami, no me dejes solo No, 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 mami, no puedo vivir No, 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 mami, no me dejes solo No, 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 mami, no puedo vivir No, 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 no No, 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 no Mami, no